Mira, el día de hoy hicimos el trabajo de juntar a las tres estancias de día que como alguna vez ya les habíamos platicado que estamos trabajando en diferentes comunidades el día de hoy les estamos festejando el día del abuelito son aproximadamente 400 abuelitos que se dieron a la tarea de venir acá les vamos a pasar su pastel, les vamos a cantar las mañanitas les vamos a dar un regalito también, les vamos a hacer entrega de una despensa que pues yo le agradezco al presidente Javier Tirado que nos ha estado haciendo el favor de apoyarnos mes con mes con esta despensa pues muchas felicidades, que tengan un día muy especial con su familia agradecerle por todos los valores que de ellos nos han enseñado han creado su familia y gracias a ellos tenemos esos valores ahora, hoy en día Sí, mira, el día de hoy ha estado pendiente de estos tipos de problemas pues vamos por una jurídica, una borrada que ella también va a las diferentes comunidades para poderlos orientar solamente su orientación gracias a todos las tribunas que queremos hablar en ustedes まり nos va a hacer de las tribunas toda la investigación pues vamos ayan wird mane